Cuando se amoló mi carro me dejó ahí tirado Y muy desesperado porque andaba apurado Luego que quité la pieza que estaba en mal estado Me fui a buscar la nueva al hogar indicado En la refaccionaria me atendió de volada Una preciosa güera que me quitó hasta el habla Quise pedir la pieza pero no pedí nada Y sin pensarlo dije esto que no esperaba Tú eres la refacción que yo necesito Para que mi corazón trabaje bonito Tú eres ese repuesto que andaba buscando Para que mi corazón siga palpitando Yo le quise dar un beso y ella me dijo alto Vas demasiado a prisa y ni te has presentado Le dije yo soy fulano y ella dijo mangano Mangano es mi novio ese que va llegando El tipo muy disgustado me dijo oye cuidado Esta chica es mi novia y le estás molestando Ella se pasó a mi lado y le dijo al contrario Él se salió furioso y yo me seguí cantando Tú eres la refacción que yo necesito Para que mi corazón trabaje bonito Tú eres ese repuesto que andaba buscando Para que mi corazón siga palpitando Para que mi corazón siga palpitando Siga palpitando Y me llevo a la refacción ¡Adiós! ¡Adiós! Y me llevo a la refacción ¡Adiós! ¡Adiós! Música